Hoy en alerta roja El temáforo se puso en rojo Se metieron por debajo de la plataforma Se me subieron aquí y me pusieron un cuchillo En medio de malabares se trepan los trailers En la vía perimetral Para acometer todo tipo de fechorías Los choferes cuentan sus experiencias Han roto hasta el vidrio Han velado a la brisa como está Tiran piedra para que uno pare Yo venía más atrás cuando veo que pierde pista Se estrella contra el muro Ahí si se da cuenta y se ve el rayón La chica sale chispeada para allá Y el chico por acá con la moto Entérense que pasó con el conductor de una moto Y la joven que lo acompañaba Para terminar accidentándose de esta manera Ninguno de los dos tenía puesto el casco Que inconsciente de que no cargan el casco Si pasa esto, el casco los protege Los hechos que causaron alerta El pasado fin de semana Y que fueron captados por cámaras de seguridad Hola que tal, bienvenidos a alerta roja La audacia de los pillos A la hora de cometer fechorías No tiene límites Así como se trepan al andar a los trailers Mónica, buenas noches Buenas noches José y amigos televidentes Efectivamente muchos de los conductores Que han sido sorprendidos por este tipo de personas Aseguran que cuando ellos se percatan Que se han subido a los trailers Ya es demasiado tarde Fuimos a investigar donde operan estos sujetos Y este es el informe ¿Qué tal amigos de alerta roja? Nos encontramos aquí en la vía perimetral En medio de un caos Las situaciones se presentan así Lamentablemente hay cosas y casos Que se dan de un momento a otro Obviamente este es un carril Donde vienen muchos los vehículos Que son trailers Y precisamente los trailers Que vamos a hablar en este momento Este tipo de trailers Que representan un peligro Por la velocidad Que hay muchas ocasiones Para rodar aquí En lo que es el trinipuerto Lo que es la vía perimetral Claro, también eso Porque allá En toda la entrada de los puertos Hay bastantes ladrones Y tienen que estar Once que no les roben por las ventanas Tienen que estar con los vidrios arriba Y todo eso No voy a hablar ahorita Porque la otra vez allá Quería salir allá Y la gente me iba por oso Tú saliste ahí Por la noticia ¿Quién salió conmigo? Claro, por la otra vez allá ¿Qué salió diciendo? No hablé algo malo Pero no voy a salir ahorita ¿Qué le dijeron? No me dijeron nada No me dijeron nada Después hablamos ahorita no ¿Está apurado? Sí, sí, sí Los conductores de los trajes Justifican que dan a velocidades Porque cometen asalto y rojo Sobre todo en esta altura del trinipuerto Aquí es pero el pan de cada día Choreo, choreo, choreo Medio separa uno Y ya no hay como Porque los policías no existen Aquí no respetan ni al papá Ni a la mamá Cuando hay que robarles a cualquiera Para la droga la roban A que les cuente que se caigan de ahí Pero hay que sacar algo Porque realmente no sé si es la situación O qué sé yo, no Pero ya la gente está acostumbrada así Simplemente a vivir el uno al otro Entonces la gente también aprende La delincuencia de aquí para allá Por el problema del tráfico La cogen, asaltan, arranchan teléfono No puedes llevar una ventana abierta que te roban A los trailers de todo hermano Este es un caos Un caos, mucha delincuencia En este tramo de esta vía Si efectivamente los 8.30 Los ciudadanos que se encuentran ahí A veces pidiendo plata A los que circulan aquí con los containers Igualmente aquí el patrullero Pasan 12.18 por el sector Igualmente se coordina con las motocicletas Para que anden circulando Para que no haya ese tipo de inconveniente Con los compañeros Que transportan aquí en este sector Aducen que mediante Por quitarles el seguro De los containers Les obligan a los conductores O les exigen de manera agresiva Que les colaboren Les dan un cierto tipo de dinero Pero ellos quieren más Al vuelo, al vuelo Se trepan, rompan los vidrios Y hasta con armas Es peligrosísimo aquí, señor Han rompido hasta el vidrio Vea el parabrisa como está Vea Venga, vea aquel parabrisa Tiran piedra para que uno pare Sí, señor, aquí está Yo me di a la fuga Me di a la hostia Y es lo que pasó Para que uno pare Y uno no para Uno tiene que seguir largo ¿Cuánto delincuente era? Señor, andan de tres, de cuatro Al caer la tarde Caen aquí, pero engajo No hay control Se les avisa en el PAI Y los señores Nada, no hay seguridad aquí, señores No hay seguridad Es un problema tremendo Aquí la situación está difícil Nos necesitamos control Necesitamos que la policía Controle más esta área Hay un PAI Pero los señores no ejercen Se los va a ver No hay quien nos ayude Ustedes pueden ver Esta es la queja De los señores Este es el lugar En donde operan los pillos Especialmente por el semáforo Mucho, mucho aquí Uno no puede bajar A comprar un refresco Peor almorzar Uno tiene que andar Con los vidrios Hasta la mitad Para arriba Con seguro y todo No hay una tranquilidad No hay nada Aquí la delincuencia Y las autoridades Está ahí Pero nada Ellos se trepan así A veces uno Por eso que hay accidentes Y hay atropellamientos Porque ellos se trepan En los semáforos En los semáforos Es donde más apobrezan A nosotros Pues hay carros Que no tienen ventilación Los que tienen aire acondicionado Sí, pero nosotros Que no tenemos nada Pues es un peligro Un peligro que se caigan Y aquí se atropellen Y ahí uno Para pagar todos los platos rotos ¿Ha puesto la denuncia? Es perder tiempo Es perder un tiempo Y uno no Por un celular Es perder tiempo Poner la denuncia Y todo eso ¿Son los mismos de siempre? ¿Son los mismos? Sí, puede ser conocidos Sí Uno no puede decir nada Porque uno pasa aquí En el trabajo a diario Y uno trabaja Las 24 horas De noche Entonces ahí es donde nosotros Nos aprovechan Y estamos solos Este es el sector Donde los píos Aprovechan Para acometer Los ilícitos Vienen A toda velocidad Corren Se estrepan Ya sea la parte de allá La parte de acá En ocasiones Se han trepado aquí Ya aquí alguna vez Se me han robado ya Atrás A robar lo que es cable Manguera Así Los que no están asegurados Se los llevan Lo que me están diciendo Es que el carro Está rodando Y se le roban los cables Estos cables Bien amigos Y aquí Así ustedes pueden ver La columna Esto es lo que aprovechan Los delincuentes Subjetos que ya están Que operan aquí En este lugar Y que obviamente Al vernos a nosotros Algunos de ellos Salieron corriendo Muy peligroso Muy peligroso Esto aquí 11, 11, 11 Aquí Sí, sí Entonces Más resguardo policial Por aquí La moto Que den vuelta Siempre Ajá Cuando se le trepan A los carros Ustedes ¿Cómo se defienden? No, muchas veces Se le da ahí 25 centavos Muchas veces Se le dicen No hay No hay Muchos no entienden Muchos no entienden Y muchas veces Ha habido casos Que han golpeado A los compañeros Al volante Ajá TP1 TP2 Allá dispararon Un amigo Claro Lo mataron A un conductor Extraño Claro ¿En qué le dispararon? Supuestamente Que le iban a robar Pero prácticamente Dice que tenía Todas las cosas ahí O sea No se sabe por qué Supuestamente Que le iban a robar A él Pero toda su pertenencia La tenía ahí En el vehículo ¿Cuál es la parte Más peligrosa de aquí? Todo Todo Aquí no hay Que esto es menos No, todo Todo Al fondo De cabo a rabo Todo Eso es lo que Le podemos decir Nosotros No vemos Autoridad Salvo el patrullero Que pasó Antes Pero no hay Un constante Patrullaje Aquí hay que recordar Aquí también Se trepan Los sujetos Se trepan Caminan Le ponen el ojo A determinados cables Que tienen Un valor Que ellos ya conocen Y caminan Por todo Por todo Este sitio Y van directamente Estos cables Que no sabemos Cómo la hacen Cómo se enteran Cuáles son los cables Que tienen mayor valor Los arrancan Y luego Se dan a la fuga Es algo Parece mentira Que ocurra Pero Pero sucede Siempre Mijo Siempre Tienen robado Aquí roban Si uno no carga Los vidrios arriba Mijo Aquí roban Es a cada rato Anoche mismo Aquí A un colega Mijo Se le treparon Tiene dañado el vidrio Y se le treparon A robar No es primera vez Y aquí es siempre La inseguridad Los policías Vienen en 5 10 minutos Aquí el resto Del día Desaparece ¿Es una banda O son? No es ninguna banda Mijo Aquí son los mismos Moradores De aquí Los moradores O sea Ya los pillos Que viven En este sector Ellos ya saben A qué hora Ya el tráfico Ya es terrible Hasta ¿Hay alguna hora Específica En la que se fiesten Más que todo En la tarde Golpetón Desde las 4 Golpe Miércoles Jueves Viernes Que el tráfico Aquí es peor Todavía Aquí le exigen Dinero Para no robarle Para no asaltarle La destrucción También funciona En este sector De la isla Trinitaria Aquí me robaron En esta esquina Me robaron En el temáforo Se puso en rojo Y estando En una plataforma Del lado de allá Se metieron Por debajo De la plataforma Se me subieron Aquí Y me pusieron Un cuchillo ¿Cómo se metieron Debajo de la plataforma? O sea No lo vi Cuando yo me di cuenta Que me salió así Por debajo De la plataforma Se trepó el carro Y me puso el cuchillo Aquí Y así tienen habilidad Te roban Y se van Se te llevan Los documentos No les importa nada Se me llevaron El teléfono Se me llevaron Los documentos Y me dejaron Sin nada Así fue Hay que tener Mucho cuidado Aquí También le robaron Una señora Le reventaron El vidrio Que la señora No pudo manejar más Tuvo que venir El familiar A llevarse el carro Porque se puso Bien nerviosa Ya muchos compañeros Hasta un compañero Que está en otro trailer Le dieron un balazo Porque no le dio El teléfono Se dispararon Algunos saben Están montando Que te cuidan El carro Y todo Y te hacen cosas Te roban Hay que tener Mucho cuidado Ni porque tenga Los vidrios Los vidrios arriba No te escapa De que te roben Este es el sector Donde roban Asaltan Aquí Lamentablemente No hay Operativos No hay Un control A fondo De lo que De lo que La policía En un momento dado Puede hacer Para evitar Tanta delincuencia Aquí mismo Nos cogen Y nos asaltan A una tía La cogieron Aquí mismo Aquí por en la noche ¿Qué pasó? Se le llevó la moto Miren esta damita Ejemplo de trabajo Ejemplo de trabajo De superación Claro Obligada Por el trabajo A mi esposo Lo botaron del trabajo Por la pandemia Cerraron Y hay que ayudar Los niños Tengo seis hijos Seis Hay que trabajar Y Dios me proveyó Y esto Me ha bendecido Bueno Ahí tratando Aunque a veces Los vigilantes No nos dejan trabajar Pero Hay que buscar el pan No hay miedo Con tanta delincuencia No Yo creo en Dios Dios me guarda Todo es querer Y el que quiere Puede No le han salido Pillos Si han salido Pero no me han robado Y mira A veces salgo A las cinco de la mañana A trabajar A los trabajadores Para que no les roben Y uno ganarse el sustento Creo que me respetan Por la gracia de Dios Que nos guardan Pues toca trabajar Y hasta ahorita no Solo me han salido A veces unos borrachos Malcriados Lo que pasa Es que cuando no hay Una buena enseñanza O los padres Dejan a los hijos Que hagan lo que quieren La Biblia dice Intruya a tu hijo De pequeño Para que de grande No se aparte Intruya a tu hijo Para que de grande No haya que corregirlo No haya que estar Hacia la carrera Para que cuando esté grande Usted no ande corriendo No ande en la cárcel Sufriendo, llorando Por cuántos hijos muertos Para que no se trepen A los trailers A los trailers A la moto A la casa Donde sea No solo los trailers En cualquier lugar En la tienda En los centros comerciales En los comedores Que hoy en día No pueden ni trabajar Esta gente Hasta las panaderías Las roban No, es demasiado Así como hablamos De las cosas negativas Hablamos también De las cosas positivas De la dama ¿Cuál es su nombre? Paola ¿Cómo le dicen De cariño aquí? Hermana Paola Hermana Paola Ganándose la vida Hermana Paola Dios los bendiga Sigan adelante Sigan adelante Sigan adelante Gracias Y nosotros seguimos Con los trailers Que pasan por acá Y que están Prácticamente Muchos de ellos A merced de los pillos No respetan Cada vez está peor La cosa Ni a la ventana Porque ya se te van Llevando las cadenas Los relojes Por aquí la zona Está horrible Está bien fea La situación por aquí Y aparece a los 30 40 minutos Yo taxeo Y el mes pasado Me asaltaron Y a los 40 minutos Llegó la policía Está horrible La situación José Delgado A nosotros Nos roban siempre aquí También 665 del año Corremos feliz ¿Qué se le llevan? A mí son los productos Los canguros La otra vez Me robaron a mí Baja adelante No sacan cuchillos No sacan armas Aquí no respetan nada Aquí los policías Casi no hacen nada Prácticamente Porque aquí hay un OVPC Y no hay señal El policía No dejaron robar A veces le avisamos Y como cosas A veces les da igual ¿Te acuerdas El reportaje de los dos hermanos Con el tambor Por el mercado? ¿Sí? Yo soy uno de ellos ¿Te acuerdas? Yo tenía el tambor ¿Qué pasó con su tambor? El tambor lo vendí ¿Tú sabes cómo es? ¿Cómo se acaba la delincuencia? No tan solo por la ley Sino más bien ¿Por qué? Por dar una fomentación de trabajo Hay bastante dinero que entra Y cuando alguien Tiene voluntad de trabajar Pone a vender jugo Hace turismo Y pone a la gente bien vestida Hace que nadie robe Policía por todos lados Gente de civil Gente que tenga permiso Para portar armas Y poder representarlo Con el GPS Porque tienen que tener Todo lo que es armamento Ahora La gente que está Alrededor de lo que Representa el mundo Es algo que tiene que Hacerse entender De que somos galaxias ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Del mundo Te digo la verdad Que el fin del mundo Lo progresé Y te dije así Que la libertad de expresión Lo hice música ¿Sí o qué? Entonces yo te dije a ti Se está acabando el mundo No lo quieren reconocer Se está acabando el mundo Y nadie lo quiere ver Si quiere te lo cuento En uno, en dos y en tres Porque yo soy el apocalipsis Y la gente me dice cómo es Me faltan veinte centavos Para comprar dos carnes No quiero más plata Regálame pa' comer Porque el tema te digo José Delgadón Ay En carne propia te digo yo ¡Pam! ¡Pap! 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 Se está acabando el mojil La gente no lo quiere Después reconoce Es que no está Demasiado De las drogas Todo eso Habla de él así Aquí hay mucha gente Que solamente Viene consumiendo también ¿Ah? Harta consumiendo también A veces Ajá Bien amigos Eso es lo que está pasando Aquí en la isla Trinitaria El sector En donde se producen La mayor cantidad De robos y asaltos Como reiteramos Especialmente Contra los La persona que Conducen Los trailers Que llevan contenedores Soy José Delgado Y esto es Alerta Roja Ya volvemos El no tener El casco puesto Y la alta velocidad Para manejar motos Puede resultar fatal Más aún Cuando de por medio Hay un accidente Eso fue lo que Precisamente le sucedió A una pareja En el norte de Guayaquil Lo que nos contaron Los testigos Fue determinante Para conocer Lo que ocurrió con ellos Nos encontramos acá En la avenida Tanca Marengo Acaba de llegar El cuerpo de bomberos La ciudadanía Está aquí aglomerada Luego de que aparentemente Hubo Un accidente de tránsito Aquí ya podemos ver Dos personas La una En el piso Lamentable Lo que ha ocurrido Aquí en la Tanca Marengo La verdad Acaba de llegar El cuerpo de bomberos Está la policía nacional Supuestamente Como que Desde el semador Para acá Empezaron a competir En las motos Y como que Han pisado algo En el piso Y se resbalaron Y cayeron ¿Se venían? Con nadie les tocó ¿Cómo? No, esa es la versión Que hay Hay una dama ahí Sí, ya está Ya como agonizando Dice que se han rivalado Los muchachos ahí Dice que se han rivalado La chica está bien Bien abolladita Está bien abollada La chica No reacciona Ya la chica Ya está con las últimas Aparentemente La chica tampoco Tenía No tenía casco Aparentemente La joven Salimos del semáforo Juntos Salimos ahí Pero el pana Con otro señor Venían los dos En una pulsa Y comenzaron a picar Picaron las motos Y el pana Por botar algo Ahí a la vereda Este Le topó Por acercarse mucho A la vereda Le topó en la vereda Y se fueron Se volaron Volaron ¿Por qué estaban compitiendo? No, o sea No compitiendo Pero salieron a toda carrera Dos pulsa La de él Y otro señor Ella Ella fue quien Quiso botar algo Y le topó en la vereda Y se fueron Se fueron Esa es la versión inicial Que tenemos acá Han cerrado la vía Como ustedes pueden ver Lo que tiene que ver Con la Tancamarengo Han cerrado la vía Las motos Son irresponsables Parece que está en malas condiciones Sí, pero sí aguanta más La muchacha La que ya está como agonizando Por lo menos yo llevo acá Unos 15, 20 minutos Por lo menos ¿Tú vas a tomar procedimiento? Sí Ya listo, listo Estamos en contacto Viste ya muy a mí Vamos a ver dónde estamos El código rojo Nos vamos Ya Cuidado, cuidado Va a salir rápido Ya robo ¿Estás moto? Estoy poniendo valioso tiempo La pelada se puede morir ahí adentro Viendo horrendo Cómo tiene la padeza ya partida Yo pienso que ya está poniendo tiempo El proceso respectivo Lo puede realizar en el camino Pero la chica se está muriendo ahí adentro Los procedimientos que se manejan con ellos O sea, son los pertinentes Pero se está poniendo valioso tiempo Miren, ahorita se baja de nuevo No, así no se puede Dicen que han venido los dos soplados aquí Y se perdieron el control Se estallaron contra la vereda Y la chica salió soplada O sea, salió chispeada Y hasta aquí es eso Están tratando de mantener despierto Al caballero Que no pierda la conciencia Hay que tener en consideración La importancia del casco Miren, por ejemplo La señorita carga el casco Como tiene que ser El caballero también carga el casco Eso le salva la vida Que inconsciente De que no cargan el casco ¿Cómo se van a proteger? Si pasa esto El casco los protege Por ejemplo Ella es mi hermana Y aunque ya toca salir En lo que es el vehículo de dos ruedas Pues toca salir Con las protecciones pertinentes Sinceramente La familia ante todo En el caso del joven Es la pareja Yo venía más atrás Cuando veo que pierde pista Se estrella contra el muro Ahí sí se da cuenta Ahí se ve el rayón Y él pierde pista La chica sale chispeada para allá Y el chico por acá con la moto La moto se va con el chico Por el lado de allá Y ya Como ve la moto Ya está dañada el timón Y sinceramente pues Esperemos que la chica salga bien de esto Allá viene la otra ambulancia La que va bien a recoger a la chica En este momento van a llevar al joven Que todavía está con vida Ojalá pueda sobrevivir Es un asunto muy complicado Una pena por lo sucedido Creo que eso nos llama A tener un poco de prudencia En el momento de manejar Y sobre todo un tipo de moto Como la que los señores han tenido Una moto de alta velocidad Parece que no tuvieron la prudencia adecuada Al momento de hacer un pique Me dicen de allá Del semáforo hasta acá Y una piedrita o algo que te choque Eso es un fatal Y peor si no tienes la protección suficiente Son accidentes que se pueden presentar De un momento a otro Nadie sabe lo que va a pasar en la calle Y si no se tiene el casco No se tiene las medidas preventivas La verdad puede ocurrir esto Y a veces cosas peores A los amigos que manejan moto Por favor pónganse el casco No se olviden La velocidad extrema Puede llevar a situaciones lamentables Acuérdense ustedes Que su familia lo esperan Sus amigos lo esperan Sus hijos lo esperan Y ojalá esta situación Puedan estos jóvenes Recuperarse De lo que ha sucedido Es una pena Mucha tristeza La verdad El caballero está consciente La damita Como vimos en las imágenes Prácticamente Había perdido la conciencia Pero Un milagro Obviamente siempre Es importante Caballero Aquí parece autopista Lo que pasa Que se han picado ahí Dos pulsos Se han picado Del semáforo En eso Ha pasado la tragedia En eso Pegó la avería Se fueron de apique Indican De que han venido Dos motociclistas Han venido Compitiendo A raíz de Cruzan el semáforo Del Agustín Freire Por la Juventud En Tancamarengo Venían imprimiendo Grandes velocidades Uno de ellos Al parecer Pierde el control De la motocicleta Rosa contra el bordillo Lateral derecho Pierde el control Se va Ladereando El bordillo Luego se caen Bruscamente El uno es proyectado Hacia un lado El otro Continúa Hacia adelante Lesiones El conductor Salió creo Con más lesiones Hasta el momento Que se ha podido Terminar Por los coágulos De sangre Que han quedado En la calzada Situación lamentable Pero que valga la redundancia Se da por irresponsabilidades Situaciones que pueden Evitarse Pero que En un momento dado Pues no se mide Las consecuencias Cerramos esta transmisión Allá se van con los amigos También con un poco de allá Los amigos que se Que se pusieron A ayudar Acá Se les dañó Apagó el vehículo Pero bueno La gente cumplió Aquí una labor humanitaria Todos se solidarizaron Con la Con la pareja Con la pareja Que lamentablemente Sufrió este accidente De tránsito Aquí en la tanca Marengo Soy José Delgado Y esto es Alerta Roja Fue un fin de semana Accidentado para muchos Para otros Lleno de sobresaltos Se han presentado Diferentes tipos de alertas En el país Por ese motivo Les hemos preparado Un resumen Con esos hechos Un camión Un camión se volcó En la parroquia San Carlos Cantón Naranjal Y como frecuentemente Sucede en estos casos Las personas Que estaban en la zona Aprovecharon Para sustraerse La mercadería Que iba Al interior Del vehículo Según testigos Las personas Incluso habrían Pretendido agredir Al conductor Porque este Habría intentado Evitar el saqueo Así fue como Aparentemente Se habrían sustraído Este vehículo Vitara La noche del domingo En el sector Las Palmeras De Santo Domingo De Los Áchilas En la imagen Aparece Un vehículo negro Avanza Y se estaciona Cerca de su objetivo Del interior Del carro Se baja una persona Y se dirige Hacia el Vitara No le toma Ni un minuto La acción Y finalmente Se va del sitio Seguido por el carro Con el presunto Cómplice Una pareja De presuntos Delincuentes En Quito Asaltaron A un grupo De personas Que se encontraban Al pie De un vehículo Las personas Quienes antes Del hecho Se encontraban Conversando Tranquilamente Fueron Amedrentados Por la pareja El hombre Saca un arma De fuego Mientras la mujer Revisa a las víctimas Que se encontraban En las calles García Moreno Y 23 de abril Sector Llano Grande Al norte De la capital Un vehículo Se encontraba Estacionado En el sector De la floresta Centro norte De la ciudad De Quito Cuando aparecen Tres sujetos Quienes se acercan Al carro Le lanzan Un objeto Hacia los vidrios De ambos lados Y proceden A sustraerse Los objetos Del interior En las imágenes Se aprecia Como incluso Uno de los presuntos Delincuentes Ingresa a la parte Superior De su cuerpo Para poder Ejecutar la acción Y recuerden Amigos televidentes Que desde hoy Estamos con ustedes A las once y media De la noche Con todos los hechos Más relevantes Ocurridos En las últimas horas Bien Aquí hacemos un corte Pero al volver Entérese En lo que tenemos En nuestro final De impacto Ya volvemos Adelante En alerta roja No se pierda Nuestro final De impacto Momentos de terror Vivió una familia En México Cuando la puerta Del vehículo En el que viajaban Se abre Ocasionando Que un bebé Quedara colgado De la puerta En el que viajaban